Música Perdón, perdón, ¿qué es esto? Hola, ¿cómo estás Marcelo? Bueno, mi nombre es Agapito Lo que pasa es que llegué tarde Yo tendría que haber estado en los chistes de niños Y bueno... ¿Qué edad tenés vos? Ocho, como Pinocho Ocho años mi amor, ¿y sos de acá de Argentina? Sí, de caballito De caballito, mirá Directorio de Centenera Agapito, mi amor, bueno Cortito, cortito ¿Vos venís del casting de chicos? Sí, del casting Perfecto, bueno Conté el chiste, mi amor Bueno, resulta que había un nenito que estaba así Estaba así De repente dice Papá Mamá Abuelo Abuela Sáqueme de lavarrupa Muy bien, Agapito Muy bien Bien, Agapito ¡Fueve! Ah, ahaha Uh, 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 uИ Buenas noches Oh, uh Oh, bovit